Vuelve a mi mente aquel recuerdo de todo lo que fue nuestro amor Y por tu adiós no logro conciliar el sueño Parece que el mismo terminó y se acabó Vuelve a mi mente aquel recuerdo de todo lo que fue nuestro amor Y por tu adiós no logro conciliar el sueño Parece que el mismo terminó y se acabó Y hace una valla noche que no he dormido y aún sigo pensándote No sé si después de todo lo vivido para ti algo signifique Desde que no estás en mi acompañante el insomnio Ya no recuerdo si estoy cuerdo esta nación es un manicomio Esta no es solo otra historia Que olvidará mi memoria Sentía como memoria Al verte partir No hubieron razones obvias Darme una explicación podías Sabía que el amor dolía Pero no tanto así Pero no tanto así No pensé que de dolor me marcharía Se supone que eras tú el alma mía Ignoré que cada corazón varía Al amar Decidiste que te marcharía Si ya no me amas yo que más haría Y si para ti no existe más salida Te dejó volar Dices que quien falló fui yo Que tu expectativa no cumplió Esa es la respuesta Ahora escúchate esta Fui aquel ser que ayer te amó Y hasta de vivir sin ti dudo La explicación te resumo No existe equipo de uno Desde cero es que se empieza Y aunque antes en mi cabeza Volveré a juntar mis piezas Más lonely I just won't be Vi lo mejor de mí siempre Pero no fue suficiente Por si luego te arrepientes Ya no estaría ahí Vuelve a mi mente aquel recuerdo De todo lo que fue nuestro amor Y por tu adiós No logro conciliar el sueño Parece que el mismo terminó Y se acabó This isn't Steve Yeah, yeah, yeah Nunca es tarde para empezar de nuevo Yeah La musicueva Desde el Coca para el mundo No logro conciliar el sueño 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 Gracias por ver el video.